Ok, jóvenes, al final de la asesoría del martes 11, estamos yendo al problema 25 de la tarea 7 y nos quedamos en que nos pedían calcular IAA. Y bueno, ahí no, bueno, ahí les dije que había un, como que veía un problema con el signo y bueno, vamos a ver qué pasó. Todo estaba bien, encontramos nuestro voltaje de fase en la fuente BBC, está en el video, encontramos nuestra impedancia de fase, también está en el video. Pero repito, para la corriente de línea IAA, está, ahí como que hubo alguna confusión de mi parte, aclaro, y la confusión parte de lo siguiente. Las corrientes de fase en la delta son estas, IAB, después es IBC y después es ICA, así van en ese orden. En ese orden van, porque en ese orden es cuando se cumple la regla de los 120 grados más o menos, es decir, se suman 120 grados cuando es una fase negativa o BCA, o se resta en 120 grados cuando es una fase positiva o ABC. Bien, entonces, yo tengo el valor de IBC que, les reitero, está, ay Dios mío, está aquí, IBC. Y con ese yo puedo encontrar cualquiera de, es decir, tengo este, ¿no? Le estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, puedo encontrar o IAB o ICA. Pero, aquí es en donde a mí se me fue, y una disculpa, yo no, no es necesario que yo encuentre IAC, no me sirve de nada, porque en primera no es esta, ¿verdad? Y, porque está al revés. Entonces, y si me están pidiendo IAA, la que está relacionada es IAB. Entonces, lo que voy a sacar es IAB. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Va a seguir siendo rápido. Y esta conclusión de aquí, el resultado va a ser, sin embargo, el mismo, ¿eh? Entonces, ni lo voy a borrar, porque el resultado es el mismo. El resultado es correcto, nada más que ahí, el cálculo, pues, me falló lo de las restas y sumas por un motivo. Entonces, vamos a ver cuál es. Entonces, vamos a dejarlo en rosa. Yo necesito sacar IAB. Oh, IAB. Y, efectivamente, la saco de IBC. ¿Cómo? A, pues, es la misma magnitud, pero el ángulo cambia. ¿Cómo cambia el ángulo? Por ejemplo, si voy de regreso, es decir, estaba en BC y voy a AB, tengo que sumar 120, porque en esta dirección se resta. ¿Por qué? Porque es una secuencia ABC. ¿Cómo sé que es ABC? Porque, si mal no recuerdo, ni me dicen. O tal, les leo el problema, pero... O me dicen que es ABC, o que me es positiva, o no me dicen nada. Cualquiera de las cosas es lo que dice el problema. Bueno, es lo que no encuentro. Este, porque se me cerró, se me bloqueó mi pantallita. Eh, ábrete, sésamo, ábrete, sésamo. Ahorita les digo, ¿dónde estás? 21I, circuitos, tareas 7, les dije, ¿verdad? Tareas 7. Problema 25, ya. Entonces, efectivamente dice, no nos dice qué tipo de fase es, entonces es fase positiva. Ah, no es cierto, sí dice, sí, se asume una secuencia de fase positiva. Entonces, positiva, entonces es así como les acabo de decir. Se restan 120 cuando voy de A a B y luego a C, y en el caso contrario, pues, se suman, ¿verdad? Bueno, entonces, si aquí tengo menos 3.435 en la dirección contraria, pues, obviamente, lo que hacemos es sumar. Es decir, voy a usar la calculadora, aunque el resultado debería ser obvio. El resultado, no, no lo voy a usar. Es 116.6565, creo. Y si no, pues, ya. Ya ven cómo se, a veces se nos va, tanto que se llama la calculadora. 116.6, bueno, ah, no, pues. Mi calculadora, sí, pero sí, 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 está bien mi cálculo. Y con eso, ya puedo sacar yo I a A. ¿Cómo? Es raíz de 3. Es raíz de 3 de la magnitud original, es decir, de el 6.455. Y el ángulo es, tomo mi ángulo original, 116, como dice mi calculadora, .6, y, recuerden, cuando cambio de fase a línea, repito, de fase a línea, sumo 30. ¿Ok? Cuando paso de fase a línea, sumo 30. Pero aquí voy al revés. Entonces, resto 30 grados. Y ahora sí, ya me da 116.6 menos 30 grados. Menos 30 grados. Y me da los 86.57 que me debe dar. ¿Ok? Y ahora sí, ya no hubo ningún problema. ¿Ok? Entonces, digamos que así es como se tenía que razonar. ¿Sale? Y pues ya, no más, no más si era. Entonces, este es el modo de resolverlo. Estoy segurísimo, segurísimo, que en los videos hay uno idéntico a este. ¿Ok? Entonces, acuérdense, cuando estoy pasándome de este, de estas, en las corrientes. Fíjense cómo estoy trabajando en la corriente. Estoy trabajando en una corriente que está corriendo por la fase, en la carga delta, además. Y voy a calcular una corriente que fluye en la línea que conecta a la fuente en estrella con la carga en delta. Y lo que usé fue multiplicar por raíz de 3, porque como vimos aquí, por ley de corriente de Kirchhoff, esa corriente Ia, pues debe ser más grande, ¿no? Porque se divide en dos. Esta Ia se divide en esta y en esta. Entonces, pues es más grande, por eso lo multiplico por raíz de 3, que obviamente es mayor a 1, ¿verdad? Y luego el ángulo se le resta 30. ¿Ok? Entonces, así como algo para recordar. Había otra forma, que es usar la ley de corriente de Kirchhoff. Es decir, que Ia minúscula a mayúscula, Iaa es igual a Iab más Iac. ¿Ok? Bueno, esa es otra fórmula. Lo hacen y les va a quedar exactamente esto mismo, ¿verdad? Bueno, también se puede hacer. Si el procedimiento de hasta abajo se les hace difícil de llegar a él o de hacerlo, porque, digamos, aunque es una pil multiplicación y una resta, el llegar a ella es trivial. Si metes que el otro, pues es una ley de corriente de Kirchhoff y una suma. Entonces, puede ser que se les haga más fácil, háganlo por el otro método. O hagan los dos y pues les tiene que dar lo mismo, ¿no? Y bueno, ese sería el 7.25. Y ahorita, pues, hacemos los que les debo. Gracias.